saludo a la mesa de honor saludo al jefe del área de educación ciudadana del congreso de la república licenciado Gini Reynaga Alvarado saludo al señor Philip Fleishauer representante de la fundación Hans Eidel en el Perú saludo a la señorita Josie Bustamante Macedo parlamentaria joven nacional dos mil veinte saludo al señor segundo Juan Salas y Suiza parlamentario joven nacional dos mil veinte por la región San Martín saludo al señor Martín Pinchi Bartra parlamentario joven nacional dos mil veinte por la región San Martín a continuación tenemos palabras e inauguración a cargo del jefe del área de educación ciudadana del congreso de la república licenciado Gini Reynaga Alvarado gracias Héctor bueno vayan mis saludos para la región San Martín en especial para los futuros parlamentarios jóvenes de esa hermosa región quiero comenzar por hacerle llegar el saludo del jefe de la oficina el doctor Jorge González Sore así como también de la primera vicepresidenta del congreso la congresista Lady Mercedes Camones a cada uno de ustedes al equipo del parlamento joven por el inicio de esta importante actividad que es la juramentación de los parlamentarios jóvenes les quisiera iniciar mi intervención señalándose el porqué la finalidad la razón de ser del parlamento joven hay un instrumento en Latinoamérica que se llama el latinobarómetro que es un instrumento de medición social que se encarga de medir la democracia el nivel de participación política el nivel de interés de involucramiento de los ciudadanos con su sistema político en todos los diferentes países de Latinoamérica se llama el latinobarómetro cada año sacan una medición especial así como el PISA que mide el nivel de aprovechamiento de los alumnos en edad escolar lo que hace el latinobarómetro es medir el nivel de ciudadanía en los países de Latinoamérica también existe en Europa pero se llama eurobarómetro una cosa así ¿por qué les cuento esto? porque este instrumento nos da una terrible noticia estimados jóvenes que nuestra democracia en Latinoamérica se encuentra al penúltimo nivel de aceptación y de legitimidad es decir los ciudadanos no estamos satisfechos no estamos contentos no nos sentimos identificados con la democracia menos con sus instituciones como es el parlamento el nivel de participación ciudadana de los peruanos es uno de los más bajos a nivel de Latinoamérica eso es terriblemente preocupante porque eso determina no solamente como dicen los técnicos la apatía electoral la la desafección política en síntesis el desinterés de la población respecto de lo que acontece en sus instituciones políticas de lo que acontece en la democracia y de lo que realiza la clase política esto es tremendamente pernicioso para la legitimidad de la democracia y más aún muy distinto sería si habría un nivel de de desvinculación ¿ya? de la política bajo el entendido de que bueno de que los políticos se ocupan de la política y lo hacen bien no en nuestro caso existe una un desinterés de la política y las instituciones pero negativo en el sentido de que los que lo hacen lo hacen mal y yo no quiero vincularme con eso entonces desde ya el sistema las reglas de fuego y las instituciones están terriblemente cuestionadas con esto ¿qué quiero decir estimados jóvenes? este programa de parlamento joven se orienta básicamente a que ustedes conozcan valoren y de la primera experiencia del primer contacto con la realidad con la experiencia práctica ustedes puedan entender la importancia de la democracia la importancia de sus instituciones y la importancia de los procedimientos esa es la razón de ser de parlamento joven nuestra oficina se llama la oficina de educación ciudadana y lo que hacemos con este tipo de programas es eso fomentar educación ciudadana cultura cívica cultura democrática y esperamos que al final de esta jornada puedan entender los principios básicos de la democracia la organización del congreso y los procedimientos mínimos para la participación de un debate plenario esos son los objetivos de esta actividad de este programa denominado parlamento joven sabemos que lo van a hacer muy bien tenemos representantes de las distintas provincias de San Martín tienen que elegir cuatro representantes para Lima esto lo van a hacer entiendo el día de mañana ahora lo que van a hacer es básicamente juramentarlos para que puedan desempeñar funciones como parlamentarios jóvenes y reunirse en trabajo de comisión para discutir y debatir los proyectos de ley que se han puesto en la agenda entonces jóvenes algo que les voy adelantando es que es importante entender al congreso como el centro del debate del centro del debate el centro de la administración del conflicto organizado en la sociedad es el lugar donde nosotros los peruanos sacamos a relucir nuestras diferencias como diría coloquialmente sacamos los trapitos al aire ¿por qué? porque confluyen los intereses deseos aspiraciones necesidades de los diferentes lugares del país departamentos distritos etcétera a través de sus representantes ellos son la correa de transmisión entre la sociedad y el estado con la finalidad de que puedan ser mistos en el parlamento que puedan tener encontrar prioridad y atención en el marco de sus actividades congresales hoy día ustedes van a conocer no solamente cómo se organiza un proyecto el congreso de la república sino también cuál es el procedimiento para aprobar una 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 norma solamente les les quiero decir que seamos tolerantes tengamos apertura de criterio y solamente me restaría felicitarlos felicitarlos porque están dando su tiempo para hacer ciudadanía para aprender algo referido a la cosa pública eso es bastante destacable jóvenes que de pongamos los intereses individuales o momentáneos a una cuestión de formación estructural que tiene que ver con el ejercicio con el ejercicio responsable de la ciudadanía y quizás con la expectativa de poder hacer asumir un cargo más adelante ¿no? Bueno estimados jóvenes deseales suerte la bienvenida quedan en manos del gran equipo de parlamento joven muy buenas tardes y damos por inaugurado el evento el plenario regional San Martín dos 11 y 12 de noviembre de 2021 muy buenas tardes damos las gracias al jefe del área de educación ciudadana del congreso de la república licenciado Jimmy Reinaga Alvarado a continuación tenemos video de saludo a cargo del representante en el Perú de la fundación Hans Seidel señor Philip Fleishauer es una fundación política alemana con sede en munich que trabaja al servicio de la democracia la paz y el desarrollo en el Perú el trabajo está principalmente enfocado en las líneas de trabajo de formación política de jóvenes aumento de la democracia fortalecimiento institucional y promoción de la participación de la sociedad civil a través de conferencias capacitaciones publicaciones y oportunidades para jóvenes líderes junto con nuestras contrapartes nos comprometemos con el fomento de una cultura democrática y plural basada en los principios de la libertad y la tolerancia políticas de buen gobierno y proyectos de desarrollo continuo en diferentes regiones del Perú que están a punto de realizarles para reflexionar elementos importantes y útiles para continuar en la ciencia de la Guardia como ciudadano con responsabilidad y conciencia democrática espero que sea de su agrado que pueden debatir diferentes ideas y puntos de vista que se llenen de valiosos conocimientos y que salgan de esta actividad con una visión reforzada de lo que significa democracia la paz y el desarrollo de parte de toda nuestra institución les deseamos todo lo mejor y muchos éxitos damos las gracias al señor Philip Fleshawa representante de la fundación Hans Seidel en el Perú a continuación tenemos palabras de saludo y testimonio de la parlamentaria joven nacional 2020 por la región San Martín señorita Yossi Bustamante Macedo gracias bueno a todos los jóvenes está mucha alegría saber que jóvenes que están interesados sobre todo conocer cómo está conformado lo que viene a ser nuestro gobierno hay que estar siempre informados y hay que conocer lo que realmente se está pasando y lo que va a pasar a largo de tiempo en el Perú y eso nos apoya bastante el tema de conocer yo me alegro bastante saber que los jóvenes siguen interesados en ellos y les cuento como experiencia que ha sido una experiencia muy maravillosa del parlamento joven tanto la nacional y tanto el tema regional poder conocer a todos los chicos de una u otra forma de distintas partes de la región de San Martín como lo están viviendo el día de hoy aparte de eso se hacen muy buenos amigos y bueno de que a nosotros nos tocó una forma virtual no el parlamento nacional pero de una u otra forma hemos conocido hemos aprendido hemos debatido una cosa es conocer lo de afuera y otra cosa es vivir porque lo que ustedes van a hacer hoy día y los que van los que son seleccionados y van a pasar a la nacional van a saber qué es ser un congresista saber qué es lo que se va a discutir los todos los proyectos que se van a ver en adelante tanto en la parte de educación en la parte de comunicaciones y transportes son muy bonitos los proyectos que nos brindan y de una u otra forma se aprende siempre se va a aprender estando en el acto y yo les agradezco les deseo la mejor suerte a todos los que están participando el día de hoy y aprender porque siempre es bueno estar aprendiendo una cosa nueva y eso es lo que se va a hacer el día de hoy el día de mañana y los que pasen van a aprender mucho y espero que hagan porque todo esto lo que queda es realmente el cariño de todos los que conforman en grupo tanto en la parte nacional y tanto en la parte regional muchas gracias gracias a la señorita Yossi Bustamante Macedo parlamentaria joven nacional dos mil veinte por la región San Martín a continuación palabras de saludo y testimonio del parlamentario joven nacional dos mil veinte por la región San Martín señor segundo Juan Salas Salas y Suiza estimados jóvenes buenas tardes también a la organización colegas parlamentarios nacionales soy Juan Salas y Suiza tengo veintiocho años soy docente de educación básica regular de la especialidad de matemática y parlamentario joven nacional que representé a mi querido y hermoso San Martín para comentar mi experiencia en los plenarios nacionales y a la vez recordarles bueno la tensión política que estamos viviendo en nuestro país debe ser escudriñada estudiada por nosotros los jóvenes en el Perú existe una representación política crónicamente fragmentada y ello ha generado duras pugnas entre el legislativo y el ejecutivo y el desenlace de este conflicto ha generado protestas masivas inéditas y si el ejecutivo y obviamente también el congreso no analiza no se sientan a debatir como o a conversar como verdaderos demócratas se nos viene se nos viene la noche se nos viene la lluvia la tempestad podríamos decir a menos que en Perú pues pueda ampliar la vigilancia ciudadana de la vida política e incorporar los movimientos juveniles que son vitales en la política formal nosotros los jóvenes llamados a la obra como hay una frase muy bonita de González Prado los jóvenes a la acción a la obra y los viejos a la tumba siempre y cuando la experiencia también de los experimentados valga la redundancia es vital la democracia del país estimados jóvenes se encamina hacia más problemas como lo dije anteriormente obviamente la colega yo si estaba exponiendo sobre las funciones los congresistas tienen funciones y muchas nos da pena apreciar muchas veces en la televisión o en las redes que no están cumpliendo con lo estipulado con las funciones que son de los congresistas que obviamente responden a la creación de leyes a la permanente fiscalización al control político a la reforma de la constitución y otras funciones especiales que ustedes van a ir conociendo esta experiencia del plenario nacional hacer referencia me ha servido mucho también porque he conocido realidades muy diferentes a la nuestra la diversidad la diversidad el ser demócrata les cuento la experiencia cuando en las comisiones yo pertenecía a la comisión de educación y cuando discutíamos o estábamos armando la ley escuchar una realidad muy diferente a la nuestra y que esa propuesta se vaya en vez de la tuya aceptar eso porque siempre las ideas hay que saberlas respetar eso me ha servido mucho formar el carácter democrático escuchar a los demás y conocer sus realidades y muy bien que habíamos trabajado en mi comisión gracias a un colega de Arequipa un antropólogo nos habló sobre la diversidad en el Perú existe una alta diversidad genética por ser uno de los centros mundiales de origen de la agricultura y la ganadería y en base de ello buscar fundamentar leyes como congresistas en beneficio de esas grandes mayorías lo que ustedes deben saber es que un congresista o una ley debe beneficiar a las grandes mayorías y obviamente también no debemos dejar de pasar la triste realidad que en el Perú pues anualmente se pierden 23 mil millones de soles por corrupción por corrupción e inconducta funcional y esto claramente se ha visto y algunos políticos han sido culpables de ello la experiencia que ellos me ha servido mucho me ha servido para ir creciendo en la parte académica humana y conocer como les he dicho esas diferentes realidades me ha servido para engrandecer para engrandecer mis conocimientos y nosotros somos jóvenes estamos somos los actores presentes de este cambio de esta inestabilidad que podemos presenciar en estos tiempos esa pelea como les dije al inicio entre el ejecutivo y la legislativa y para terminar jóvenes les recuerdo una frase muy bonita del gran jefe Víctor Raúl Aya de la Torre joven prepárate para la acción y no para el placer gracias por su atención vamos las gracias al señor segundo Juan Salas y Suiza parlamentario joven nacional dos mil veinte por la región San Martín a continuación tenemos palabras de saludo y testimonio del parlamentario joven nacional dos mil veinte por la región San Martín señor Martín Pinchi Bartra buenas sean ustedes muy buenas tardes mi nombre es Martín Pinchi Bartra quiero saludar en primer lugar a la organización en este caso también a mis colegas parlamentarios nacionales Josi Juan que se encuentran presentes hoy en día también saludar a ustedes jóvenes parlamentarios que pertenecen al parlamento regional en este momento y que de acá más adelante escogerán a sus representantes para el parlamento nacional el cual ustedes tienen que dar y dejar en alto también a la región San Martín llevar nuevas propuestas si bien como lo ha manifestado mi compañero Juan y yo sino que han dado un poco acerca de sus vivencias acerca del parlamento regional y tanto nacional en ambos aspectos hemos vivido cosas muy diferentes no empezando por el parlamento o la conferencia en el parlamento regional que fue una vivencia muy bonita el haber participado estar presente en aquel entonces conocernos en sí a diferentes partes de acá de la región San Martín algunos amigos colegas que hoy hasta el día de hoy mantenemos ese lazo de amistad que nos mantiene y que poco a poco en algunos momentos hemos querido formar parte de la política y para ello también conocer parte de o cómo funcionan nuestros organismos estatales así también cuando ya fuimos escogidos para representar a la región San Martín como parlamentarios nacionales nos dimos con la grata sorpresa como es de esperarse que los parlamentarios nacionales vayamos a la ciudad de Lima presto que por motivos de la pandemia realmente ese sueño no se pudo cumplir espero que ustedes realmente lo puedan hacer pero eso tampoco no quita el desmiedro de poder aprender de poder interactuar con otros compañeros varios de los parlamentarios nacionales porque hemos creado un grupo de WhatsApp han presentado sus quejas han presentado han hecho un poco de disturbios recuerdos también pero es parte de porque somos jóvenes que tenemos ese ímpetu todavía de querer hacer valer nuestros derechos a veces como se comentaba incluso sin ver en este caso un poco acerca de lo que estábamos pasando si bien es cierto somos jóvenes entre comillas hemos podido ver que un poco inmunes al tema de la pandemia pero sin embargo eso tampoco no quitaba el hecho de que podríamos habernos enfermado entonces eso también quiero transmitirles a ustedes que si en algún momento parte de la pandemia continúa vivan todavía la experiencia de ser parlamentarios en este caso y seguir estudiando postulando conociendo viendo a los que no sean escogidos parlamentarios nacionales pues vuelvan a intentarlo vuelvan a seguir vuelvan a estar presentes porque de esto se trata el parlamento joven de conocer de experimentar y de poco a poco ir un poco cambiando la mentalidad de los actuales jefes congresistas representantes autoridades entre otros porque considero de acá que al menos de los que han entrado al parlamento regional en su mayoría podrían ser hasta alcaldes regidores gobernadores quien sabe lo que a ustedes les pueda deparar más adelante en este caso también felicitarles el haber llegado hasta acá y nuevamente felicitar a los que posiblemente pertenezcan al parlamento nacional y que lleven el nombre de la región en alto ambos los parlamentarios nacionales antiguos y detrás de nosotros también hay muchos más antiguos en la cual están prestos a seguir apoyándonos mantenemos esa unión entre nosotros y más adelante vernos tal vez o encontrarnos en una conferencia o encontrarnos en un este en otro ámbito quien sabe justamente eso me ha pasado últimamente como no nos hemos conocido porque más el tema es virtual un día he estado conversando así de la nada con un joven todo eso por temas laborales y en cuarto me doy cuenta me dice pero tú eres parlamentario nacional yo le digo sí sí fui escogido y me dice yo estuve en plenario regional hoy verdad y cómo te llamas y estoy así intercambiando ideas y realmente fue grata la sorpresa habernos encontrado es eso lo que nos ayuda a seguir creciendo más allá de los aprendizajes que van a tener que dar pues con el tema de conocer la estructura orgánica de nuestro congreso cómo se elabora o cómo se llega a aprobar una ley hoy en día por ejemplo he visto las noticias que se aprobó el proyecto del bachiller automático el 2023 es grato para los universitarios tener este apoyo por parte de nuestra autoridad o nuestro gobierno central porque si bien es cierto hemos pasado grandes desgastes emocionales económicos de salud en el tema de la pandemia es bueno también interpretar y ver que la federación de universidades de universidades del Perú en este caso o de los universitarios del Perú ha logrado que realmente impulsar este proyecto para los que al menos hasta el 2023 este bachiller sea automático para que entiendan un poco es que también dentro de de las universidades hoy en día se habla mucho de la doble de la doble tesis ¿no? y que realmente incurre a gastos este para llegar a hacer siquiera una tesis tiempo desgastes y entre otros pues ¿no? también hablar de que poco a poco cambiemos esta mentalidad de que toda universidad nacional también esté mucho los trámites burocráticos que se dan ¿no? y no solamente en universidades a veces dentro de los organismos estatales yo creo que hoy en día formándonos como jóvenes y aprendiendo a mejorar este tipo de aspectos que faltan en nuestro estado pues más adelante podamos cambiar ciertas cosas eso sería todo un fuerte abrazo gracias gracias damos las gracias al señor Martín Pinchibarta parlamentario joven nacional dos mil veinte por la región San Martín a continuación juramentación e imposición de medallas a los jóvenes parlamentarios a cargo del jefe del área de educación ciudadana del congreso de la república licenciado Jimmy Reinaga Alvarado parlamentarios jóvenes juran ustedes por la patria y la juventud cumplir fielmente sus deberes y obrar todo conforme a las dos razones legales y guardar todos los asuntos calificados si juro si juro si juro si así lo hacen que la patria los premie sino que la región San Martín y los jóvenes se los demanden están juramentados felicitaciones damos las gracias al jefe de la oficina de parte al jefe del área de educación ciudadana del congreso de la república licenciado Jimmy Reinaga Alvarado a continuación dejamos en la conducción de la mesa a la presidenta de la junta preparatoria parlamentaria Holguita Espinosa Mejía se va a realizar la primera legislatura ordinaria dos mil veintiuno dos mil veintidós en principio muy buenas tardes con todos los parlamentarios jóvenes y con el quórum reclamentario se inicia la sesión la agenda de la presente sesión comprenderá la elección de la mesa directiva para el periodo anual de sesiones dos mil veintiuno y dos mil veintidós y se va a dar inicio al acto de elección de la mesa directiva para el periodo anual de sesiones dos mil veintiuno dos mil veintidós y bueno como es sabido se ha presentado la lista para la elección de la mesa directiva del parlamento joven regional san martín la misma que daré lectura en cuanto la lista de candidatos a la mesa directiva como cargo de presidente tenemos al compañero John Carlos Chapiama del Águila por el grupo parlamentario transparencia y como primer vicepresidente se tiene a Henry Alexander Díaz Vázquez por el grupo parlamentario democracia por la segunda vicepresidenta vicepresidencia se tiene a David Nielsen a Matifuén y Suiza por el grupo parlamentario democracia por la tercera vicepresidencia representado por Ausbel Alexander Chavarri Vázquez por el grupo parlamentario libertad Bueno la votación se realizará de manera virtual y se colocará un link en el chat del Zoom para que los parlamentarios jóvenes puedan manifestar el sentido de su voto para esto voy a necesitar el apoyo de la ingeniera Carlota Ingeniera Carlota poner el link de la votación por favor Ya se encuentra presidenta Muchas gracias para esta votación se dará el tiempo de dos minutos la cual voy a cronometrar el tiempo Empecemos Bueno con todo el tiempo ya se han cumplido los dos minutos pero al parecer falta todavía personas votadas parlamentarias jóvenes votar por ello se va a dar un minuto más Gracias Gracias. Bueno, ya ha pasado el tiempo, pero finalmente. Ingeniera, cerraremos la votación, por favor, indicarme. Muy bien, presidente, estamos cerrando votación. Tenemos 13 parlamentarios que han registrado votación y tenemos 13 parlamentarios que han registrado su asistencia. 13 parlamentarios que han registrado su asistencia y 13 parlamentarios que han registrado votación. Si alguno falta registrar, lo hace, por favor, posteriormente. Comparto pantalla para que usted pueda ver, presidenta. Indique los resultados. Han votado 12 a favor y 1 en abstención. Por lo tanto, los parlamentarios jóvenes y el número de votos coinciden con el de parlamentarios asistentes. Y se proclamará lista ganadora a la que obtenga la mayoría calificada. Y el resultado del escrutinio es el siguiente. Como lista de candidatos a la mesa directiva, como presidente se tiene a John Carlos Chapiama del Águila, representado o representando al grupo parlamentario Transparencia. Como primer vicepresidente, representado por Henry Alexander Díaz Vázquez, por el grupo parlamentario Democracia. Y por la segunda vicepresidencia, representado por David Níaz Vázquez, por el grupo parlamentario Democracia. Y por la tercera vicepresidencia, representado por Ausbel Alexander Chavarri Vázquez, por el grupo Libertad. En consecuencia, con 12 votos a favor y 1 voto en abstención, en consecuencia han sido elegidos miembros de la mesa directiva del Parlamento Joven para el periodo anual de sesiones 2021-2022. El presidente, John Carlos Chapiama del Águila, como primer vicepresidente Henry Alexander Díaz Vázquez, segunda vicepresidenta, vicepresidencia, David Nielsen Amasifuén y Suiza. Y a la tercera vicepresidencia, Ausbel Alexander Chavarri Vázquez. Por lo tanto, los proclamo como tales. A la vez, invito a los parlamentarios jóvenes de la lista ganadora a prestar el juramento de ley. Por favor, compañeros, quedarse con la cámara prendida, tan solo de la mesa directiva. Parlamentarios jóvenes de la mesa directiva. ¿Juran ustedes por la patria y la juventud cumplir fielmente el cargo de miembros de la mesa directiva del Parlamento Joven Regional San Martín? Sí, juro. Sí, juro. La participación hace que la patria y los premios. Si no, que San Martín y los jóvenes os demanden. No, 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 no. agradecemos las palabras de la presidenta de la junta preparatoria del plenario regional San Martín dos mil veintiuno le luce la palabra al presidente del plenario regional San Martín dos mil veintiuno parlamentario John Carlos Chapiama del Águila muy buenas tardes eh como ya mencionaron mi nombre John Carlos Chapiama del Águila eh agradezco a todos los parlamentarios que han confiado el voto hacia mi persona eh bueno a todo esto declaro constituido el parlamento joven para el periodo anual de sesión dos mil veintiuno dos mil veintidós y clausurada la sesión de junta preparatoria se levanta la sesión muchas gracias bien eh queridos parlamentarios jóvenes tengan todos ustedes buenas tardes siendo las cinco y cinco del de la tarde del día jueves once de noviembre del dos mil veintiuno con la presencia de los parlamentarios jóvenes se inicia la sesión estando presentes ocho parlamentarios ocho parlamentarios en la comisión de constitución nueve lamentarios de la comisión de constitución eh el cuero reglamentario se inicia en la primera sesión ordinaria de la comisión de constitución de reglamento del parlamento joven correspondiente al periodo anual de sesiones dos mil veinte dos mil veintiuno y dos mil veintidós eh estoy seguro que todos acá eh ya hemos eh leído pues de qué va el proyecto de ley que vamos a discutir el día de hoy ah antes de empezar quería informarles que nuestra eh secretaria Jocelyn no se encuentra eh disponible ahora así que el trabajo lo va a venir desempeñando nuestra eh compañera parlamentaria Silvana Villanueva Herrera ahm quien a su vez es vicepresidente también ah el proyecto de ley de reforma constitucional que elimina a los movimientos regionales ese es el proyecto de ley que nosotros vamos a discutir esto del proyecto de ley número cero cinco noventa y nueve dos mil veintiuno cr de reforma constitucional que elimina los movimientos regionales la misma que plantea en su fórmula legal lo siguiente reforma constitucional que elimina los movimientos regionales modificación del artículo número treinta y cinco de la constitución política del Perú modifíquese el artículo treinta y cinco de la constitución política del Perú en los siguientes términos los ciudad artículo treinta y cinco los ciudadanos pueden ejercer sus derechos individualmente o a través de organizaciones políticas como partidos o alianzas conforme a la ley tales organizaciones concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular su inscripción en el registro correspondiente les concede personalidad jurídica exposición de los motivos los movimientos regionales surgieron hace algunas décadas como parte de una reforma descentralista del nuevo estilo y forma de hacer política uno de los factores de este surgimiento obedeció a la insuficiente participación de los partidos nacionales en elecciones de los movimientos surgieron nuevos líderes políticos que lejos de tener una ideología definida con el transcurrir de los años ha desvirtuado el sentido la esencia y el objeto de la política transformando el sentido en la creación de movimientos para convertirlos en una especie de trampolín como el fin de que sus líderes y su entorno cercano lleguen a ocupar cargos de representación local y regional con intereses particulares antes que sociales debemos señalar que la mayoría de los movimientos regionales no tienen vocación de permanencia no han logrado constituirse en instituciones sólidas con el paso del tiempo sólo sólo de ello deviene que la medida de sus líderes y militantes no tienen una ideología política definida una visión de fortalecimiento institucional un plan de trabajo político de mediano y largo plazo obedeciendo la creación de más fines comerciales temporales con el objetivo de poder participar en comicios electorales en casos de ser comercializando candidaturas al finalizar la contienda electoral incluso sus líderes siendo elegidos los movimientos regionales se terminan extinguiendo siendo los pobladores de cada departamento del país los más afectados al elegir autoridades improvisadas sin capacidad de atender demandas y necesidades de quien lo requiera es así como los movimientos regionales se convierten en una opción de los departamentos del país pero cada vez su permanencia y su trascendencia se juega cortando al no tener un verdadero compromiso con la ciudadanía siendo un obstáculo para los partidos políticos para competir con movimientos sin control político responsabilidad y que a su vez no se desarrollan de acuerdo a lo a lo que se espera bueno según aquí Sofía Vera es una cita que tiene el proyecto de ley dice pero así como hemos visto que la inflación de los candidatos va de la mano del nacimiento de nuevos movimientos regionales estos mismos movimientos en muchas ocasiones dada su precariedad en independencia respecto al líder político desaparecen con mucha facilidad tenemos también las estadísticas que nos muestran los movimientos cancelados por las regiones en el 2021 y muchos otros sustentos que me imagino que ustedes ya lo deben haber revisado y de los cuales muchos de nosotros ahora queremos hablar lo que plantea este proyecto de ley es que la existencia de estos movimientos regionales contribuye a una a una desvirtuación de la política contribuye a que la política no se esté tomando de forma oportuna contribuye a que la población pierda en cierta forma la confianza en sus instituciones y por lo tanto esto termina afectando según el proyecto de ley a los partidos que si están consolidados eso es lo que plantea en de manera general y muchos otros este y muchos otros este contra contrariedades como la creación de franquicias políticas el personalismo los bajos niveles de democracia interna y muchos de estos males que al final según el texto terminan afectando a la política regional y política nacional ahora abrimos el debate sobre esta propuesta y queremos escuchar la opinión de los parlamentarios los parlamentarios que desean intervenir sírvanse brindar sus nombres para ser anotados los que cada parlamentario que desee intervenir va a tener 30 de 3 minutos por intervención alguien por favor levante su mano para poder apuntarlo y deseamos escuchar la opinión que tienen sobre este proyecto de ley alguien que desea empezar con la discusión que desea plantear para empezar si están a favor o o o modificación que se le podría hacer al al proyecto de ley entonces llamamos al parlamentario a usb el alexander chavarri vázquez que nos dé su opinión sobre el el proyecto de ley que acabamos de mencionar tiene tres minutos parlamentario no logra escuchar si se le escucha buenas tardes por su intermedio señor presidente de la comisión de constitución y reglamento de acuerdo al proyecto de ley presentado el 599 2021 de la república nos menciona este proyecto de ley que viene a ser eh una reforma constitucional que elimina no a los movimientos regionales pero si nosotros nos basamos en sí a la constitución política y leemos qué dice no lo que es eh el artículo 35 de la constitución política nos menciona eh el texto actual los ciudadanos pueden ejercer sus derechos individualmente o a través de organizaciones políticas como partidos movimientos o alianzas conforme de ley pero lo que el colega que ha presentado este proyecto de ley nos menciona que eh con la modificatoria que tiene que eliminarse no lo que son la palabra movimientos pero sin embargo nosotros hay que tener en cuenta siempre que los movimientos regionales surgen a raíz de un grupo de pobladores o sindicatos que pretenden no lo que ser representados por dicho eh movimiento pero sin embargo eh actualmente se ha visto que muchos eh partidos políticos nacionales no representan lo que son a la mayoría y a las minorías en este contexto eh me parece que este proyecto de ley no debe ser aprobado ya que se muestra una clara evidencia también en lo que son una crisis en los partidos políticos nacionales que mayormente se encuentran eh centralizados y no tienen lo que es un funcionamiento efectivo lo que son en las provincias y los distritos más alejados del país y no tienen locales eh por ejemplo en aquellos lugares y son ahí entran allá en lo que son los movimientos regionales quienes de alguna manera van a suplir esos vacíos ¿No? Entonces eh si queremos nosotros en este caso que los movimientos regionales tengan una eficiente labor o lleven a cabo lo que es son se concreten como institución eh se debe plantear lo que es eh fortalecer lo que es la participación política y animarnos que los que los ciudadanos se involucren lo que es en la vida política eh del país eh también el estado debe fortalecer lo que es el acceso a los partidos políticos y movimientos regionales y no eliminarlos. Gracias. Muchas gracias colega Osbel Alexander Chavarri por su intervención. Tenemos la eh el pedido de Carlos Cusco Valera. Tiene eh tres minutos para realizar su intervención. Un momentito por favor. Ya. Buenas tardes señor presidente de la comisión de constitución y reglamento queridos colegas parlamentarios jóvenes bien el día de hoy estamos discutiendo el proyecto de ley de reforma constitucional que elimina los movimientos regionales en primer lugar voy a mostrar mi oposición y mi total disconformidad con este proyecto por las razones que pasaré a exponer y a fundamentar eh en mi intervención. Como detalla el proyecto de ley eh la presente reforma busca pues eliminar los movimientos regionales todas vez que lo que exponen sus fundamentos se les a los movimientos se les considera como que no tienen vocación de servicio y que no se han logrado este constituirse en instituciones sólidas que puedan estos perdurar a través del tiempo ya que todavía se ha demostrado que muchos movimientos regionales se han terminado por disolver después de una elección eh regional y municipal también se ha considerado a los movimientos políticos como este como como vientres de alquiler y que esto está promoviendo la participación de personas consideradas como improvisadas y también motiva lo que es el transfugismo político siendo estos utilizados como herramientas personalistas. Bien eh la presente reforma además de la reforma de la constitución el artículo treinta y cinco en la cual plantea eliminar los movimientos y solamente dejar como alternativa a los partidos políticos y a las alianzas electorales este también implicaría modificaciones a leyes eh de rango inferior a la constitución en este caso voy a especificar sería la ley de elecciones municipales, la ley de organizaciones políticas, la ley de los partidos políticos, específicamente en su artículo diecisiete. Bien, estimados parlamentarios que una observación también que he notado en la en el proyecto de ley que también está motivando mi mi oposición al proyecto es que también fundamenta que existen varios movimientos regionales que han sido o bueno han sido cancelados sin inscripción y también otra problemática es que varios de los gobernantes que han nacido de fruto de movimientos independientes regionales como alcaldes, gobernadores, han sido cometidos en actos de corrupción. Entonces, para concluir, señor, si el objetivo es fortalecer la democracia y mejorar los niveles de parte de representación y de participación ciudadana, esto sería motivando a los partidos políticos y movimientos a institucionalizar bases sólidas para que se constituyan en el tiempo, no limitar sus derechos de participación. Eso es todo, presidente. Gracias. Gracias, el parlamentario Carlos Cusco Valera, por su intervención. Tenemos a o en hemos tenido la intervención de dos parlamentarios, no, que han manifestado su disconformidad sobre el proyecto de ley que estamos planteando ahora, ¿no? Alguien que tenga alguna postura, digamos, diferente sobre este, sobre este proyecto de ley que estamos discutiendo, ¿no? O al igual que los compañeros parlamentarios desea proponer alguna modificatoria que se le podría hacer a la ley o simplemente podríamos, este, aprobarlo en sus términos. ¿Alguien desea manifestarse también? Sí, buenas tardes, señor presidente de la comisión. Bueno, a mi opinión, voy a ser sincero y estoy de acuerdo. Diga su nombre, por favor, su nombre, por favor, para apuntarlo. Ya. Mi nombre es. 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 Bueno, según a mi opinión de mí como. Así como parlamentario. Bueno, las. Los movimientos regionales no deben de ser eliminados, así como dicen mis anteriores colegas. Bueno, porque los, porque todos los movimientos regionales, ya sea a partir políticos o o bueno, tienen la total estima de poder postular. ¿Por qué? Porque estamos en un país democrático donde la población se va a votar. Y bueno, a nadie se le puede quitar el derecho, a ningún partido político, a ningún, a ningún movimiento regional de que pueda postular y formar sus bases en las diferentes regiones. Así como, por ejemplo, la región San Martín. Yo, bueno, bueno, este, sobre algunos partidos políticos, sobre los movimientos regionales, bueno, algunos son a veces, mejor dicho, eliminados. Bueno, yo, yo, bueno, a mi opinión diría que esos partidos políticos, no, ya, esos movimientos regionales que son eliminados solamente por un año, yo creo que se debía de haber una multa por uno, porque no ha habido, mejor dicho, esa, mejor dicho, esa facilidad de que pueda, este, para que pueda, este, moverse el movimiento regional. Y bueno, yo estoy en contra de la eliminación. Bueno, esa fue su intervención. Muchas gracias, parlamentario Henry Alexander. Nicole Soto acaba de levantar la mano, así que, este, le damos el permiso para poder realizar su intervención. Tres minutos. Ah, tan, 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 muy buenas tardes, como ya se había mencionado, mi nombre es Nicole Soriano Soto. Bueno, y respecto a la ley que se está comentando, ¿no? Eh, respecto a este proyecto, perdón, a este proyecto de ley, no ley, a este proyecto de ley en sí, yo no me, no me encuentro a favor. ¿Por qué? Porque uno de los argumentos en los que se menciona, y es que los movimientos regionales y sus alianzas fomentan la inseguridad o la poca participación ciudadana, pues, siendo uno de los causales, siendo una de las causas de los supuestos de corrupción en los que, en los cuales, pues, sus integrantes recaen. Sin embargo, considero que aquel dato no es exacto en el sentido en que no solo la corrupción se va a dar a un nivel regional, sino también, en muchos casos, se ha visto que muchos partidos, obviamente, partidos políticos, también caen en estos supuestos. Por otro lado, si es que el, ¿cómo se llama?, si eliminamos, bueno, perdón, es cierto, a su vez, que en los últimos años ha habido un mayor fomento de estos movimientos, y a la vez también es cierto que, a la vez también es cierto que hay una poca participación ciudadana. Sin embargo, si eliminamos estos movimientos, también estamos eliminando una parte de la población que a través de ellos se representa. Ahora, el primer argumento es la corrupción. Si es que solo nos limitamos a una participación, como se llama, municipal, no es una solución a largo plazo. ¿Por qué? Porque también estos personajes pueden ingresar a puestos, como por ejemplo la alcaldía, y ahí también realizar los actos de corrupción a través, no sé, por ejemplo, de las, de contrataciones públicas. Y bueno, respecto al argumento de la temporalidad, si bien también es algo correcto que muchos movimientos, muchos de estos movimientos se han disuelto, o se acaban al momento de terminar una campaña, por tanto tienen ese grado de temporalidad, hay que considerar una mejor organización interna, lo cual pues obviamente brindaría una solución a estos mismos. Y eso sería todo, gracias. Muchas gracias, parlamentaria Nicole Soto, por tu intervención. Este, alguien más que los nuevos ingresantes desean intervenir, dar su opinión sobre el proyecto de ley que estamos discutiendo. Tal vez la parlamentaria joven, Diana Hernández, desea participar. Este es el momento para dar a conocer su opinión. David Nielsen Amasifeng, desea intervenir. Hola, buenas tardes con, a ver, hola, buenas tardes con todos. Disculpen si no que recién me puedo conectar por temas laborales. Está bien, tienes tres minutos para realizar tu intervención. Este, disculpa, James, ¿me podrías poner al tanto, más que todo, el tema, el tema que están abarcando para poder dar mi opinión? Ya que como estoy en el trabajo, estoy a la par con el... Por supuesto, estamos en este momento discutiendo acerca de la opinión que cada uno tiene sobre la aprobación de la ley, del proyecto de ley que estamos discutiendo en estos momentos. que es el proyecto de ley que nos han enviado todos, que todos debemos haberlo ya leído, sobre el proyecto de ley de reforma constitucional que elimina los movimientos regionales. ¿No? Habíamos dicho que lo que se busca es la modificación del artículo 35 de la Constitución Política del Perú para retirar, para eliminar los movimientos regionales, debido a que, según el proyecto de ley, estos son un perjuicio para la... para la política peruana, ¿no?, debido a presentar diferentes, este... contrariedades, como son, pues, este... los bajos niveles de democracia interna. Por ahí ya nuestro compañero mencionó sobre, este... que son un vientre de alquiler y que, al eliminar esto, se estaría también, este... poniendo un pare a la comercialización de candidaturas. Por ahí muchos de nosotros hemos dado nuestra opinión, ¿no? Algunos se han manifestado en contra, algunos también incluso han dado, eh... eh... su opinión o alguna alternativa... han hablado de fortalecer el acceso a la población para participar en democracia, han hablado también de multas, también nuestra compañera Nicole Soto había mencionado que, pues, el problema de corrupción que se menciona aquí en el proyecto de ley, en realidad, pues, no solamente abarca a los movimientos regionales, sino también que la corrupción es un problema, pues, más general que puede afectar tanto a los movimientos regionales como a los partidos nacionales, ¿no? ¿Qué... cuál es tu opinión acerca de... de este... de este proyecto de ley que estamos discutiendo? ¿Deberíamos aprobarlo en sus términos con alguna modificación o simplemente no aprobarlo? Sí, muchas gracias por el alcance que me estás dando. Definitivamente mi posición es que la corrupción no se va a eliminar cuando se eliminan el tema de movimientos regionales, ¿no? Sin embargo, creo que es necesario más bien fortalecer el acceso a la información a la población y poner medidas más estrictas, eh... o sanciones más estrictas en caso de incumplimientos o temas de corrupción para poder, este... eliminar. Y así, eh... los políticos o politiqueros caigan en la tentación de poder caer en la corrupción. Más que movimientos regionales, vamos a ver el tema de los políticos, ¿no? Esa es mi posición. Muchas gracias, parlamentaria Diana Hernández. También tenemos a... al parlamentario David Nielsen Amasifén desea intervenir para dar a conocer su punto. Muy buenas tardes, estimado presidente de la Comisión Constitución. Asimismo, muy buenas tardes... Buenas tardes, Nielsen. Tienes tres minutos. Asimismo, muy buenas tardes, estimados compañeros, colegas parlamentarios jóvenes de la región San Martín. Y un gusto en saludarlos, ¿no? Bien, este... en realidad hay un... este es un tema muy amplio para discutirlo. Y... teniendo en cuenta, pues, que... eh... la... digamos... ¿Cómo nacen los... los... este... movimientos regionales, ¿no? Eh... muchas veces... eh... los partidos políticos nacionales no han venido cumpliendo, o no han venido... eh... haciendo, digamos... eh... digamos... eh... de una u otra forma contribuyendo en sí verdaderamente a una... a una verdadera democracia. Si bien es cierto, hoy en día conocemos partidos políticos nacionales que han surgido, pero... solamente son partidos nacionales que tienen representatividad... eh... digamos... eh... centralistas. Más no... eh... tienen una estructura o han formado sus bases en diferentes... eh... provincias... eh... o digamos regiones también, ¿no? Por lo tanto, este proyecto de ley... eh... eh... en donde... en que sustenta... que... los movimientos regionales... eh... cae... este... vienen cayendo más en el tema de la corrupción. Pues, lamentablemente, creo que la corrupción está en todos los estamentos del Estado, ¿no? Eh... tanto en... en los movimientos regionales como en los partidos nacionales también que... eh... últimamente... eh... se han visto... eh... envueltos en este tema... eh... de la corrupción, ¿no? Por lo tanto, eh... creo que se debería... más bien fomentar... eh... la participación más, ¿no? Fortaleciendo los movimientos regionales, ¿de qué manera? Eh... para que ellos... también puedan tener una formación... digamos... eh... ir formando a los jóvenes... eh... y que puedan hacer, este... incidencia política también... para ir no... para no ir perdiendo... o ir cubriendo de repente esos vacíos que los partidos nacionales... eh... no lo han venido haciendo en estos últimos años, ¿no? Por lo tanto, eliminar a los movimientos regionales sería... eh... digamos... tal como ya me han antecedido algunos parlamentarios, ¿no? Eh... quitar la representatividad de un grupo del electorado o de la ciudadanía que... eh... muchas veces no se siente representado, ¿no? Eh... si nosotros queremos acabar de repente con la corrupción... ahí está para fortalecer de una y otra forma... a esos movimientos regionales con cosas... eh... positivas, ¿no? Haciendo escuelas políticas... eh... fortaleciendo a la juventud... a las poblaciones vulnerables... que eso va a favorecer, ¿no? No eliminando de repente a un movimiento regional. Por lo tanto, eh... creo que este proyecto de ley se tiene que archivar... eh... y... o de repente, ¿no? Eh... generar otro proyecto de ley que... eh... fortalece en sí en sí verdaderamente a una verdadera democracia. Muchísimas gracias. Gracias, eh... Nielson Amasifuen por eh... tu intervención. Eh... yo creo que... creo que todos acá han manifestado su... su disconformidad con el proyecto de ley. Eh... incluso algunos de ustedes han planteado alternativas, han planteado, este... sugerencias... He apuntado algunas acerca de fortalecer... en realidad del... eh... en lugar de eliminar... este... los movimientos regionales, lo que se debería hacer es, pues, fomentar el acceso a la información... eh... fortalecer el... como se llama... a los partidos... a los... a los movimientos regionales y todo eso. Eh... como se llama... porque obviamente el... el problema del cual se habla aquí en... en este proyecto de ley es... eh... por qué la... por qué los... eh... movimientos regionales tienen todos estos problemas, todas estas deficiencias como la falta de representatividad, la falta de permanencia, la falta de un ideario y todo eso. Este... eh... se sabe, pues, que es debido a... a... también a una deficiencia por parte de los... partidos tradicionales, de los partidos nacionales, ¿no? Que como dicen, no está tan bien organizados o simplemente no representan el sentir de los... de... de... de las regiones, ¿no? de los movimientos regionales. Ahora, nuestro trabajo como... como eh... legisladores es... ver si se puede o no aprobar la ley y si sea... el proyecto de ley y si se hace, hacerlo eh... con una modificación, ¿no? A muchos de ustedes están planteando ideas, ¿no? Pero... debemos saber todos que esta... la modificación, en caso de que nosotros deseemos hacer alguna, este... no debería eh... conllevar a un gasto, pues, no... no debería generar un gasto... no debería tener una iniciativa de gasto como el... de la creación de una... de... de... de alguna entidad que supervise... porque... tampoco podemos ser ajenos a este problema, ¿no? Porque este problema existe. Todos eh... nos damos cuenta de que... tanto la falta de representatividad, como la creación de vientres de alquiler, como el hecho de que... eh... muchas personas eh... malintencionadamente utilicen estos partidos... para... para... eh... usarlo como una especie de trampolín... hacia... a la ocupación de cargos... de... de... de cargos... públicos. O sea, ¿qué... que podemos hacer nosotros para... contribuir con ese... con... con la solución de ese problema, ¿no? Los partidos, este... ¿cómo se llama? Nacionales, tienen bastantes deficiencias, pero este es un problema real que nosotros estamos observando. En lugar de eliminar todos los movimientos regionales, eh... ¿no creen ustedes que debería haber una especie de filtro o, digamos, eh... de hacer una modificación en la... en el proyecto ley en donde se diga que debería... debería haber un filtro tanto para los partidos nacionales como los partidos... como los movimientos regionales? ¿Qué... qué piensan ustedes? Sí, eh... parlamentario Carlos Cusco Valera. Tres minutos. Ya, señor presidente. A través de eso yo quisiera manifestar una propuesta, una alternativa que podríamos hacer para la modificación del proyecto de ley. La solución no va a ser eliminar los movimientos... el movimiento, como ya hemos coincidido, pero sí... eh... de una... otra manera, este... poner más rigurosos... el tema de los requisitos para la... para la... la creación o la inscripción de estas. Eh... tales de estos pueden ser... con... eh... asumir el porcentaje de afili... de afiliados... o de personas que se afilen al partido para que estos logren su inscripción. Puede ser uno. El siguiente puede ser... eh... para que en... una persona quiera postular en... en un movimiento político... solicitar... por lo menos un tiempo prudente... de afiliación o de militancia... para que esta... para que esta persona que va a postular... no sé... un tiempo... considerable... creo yo... para que esto pueda desarrollar en base a sus ideales... y en base a la ideología que tiene el movimiento... eh... creo que esas dos... este... alternativas... pueden ser... como modificatoria... eh... si me... si... si... si en caso tengo otro... lo voy a ir... solicitando la palabra, señor presidente. Eso es todo. Eh... claro... pero más o menos de... ¿cuánto tiempo estaríamos hablando de esa militancia que estás... estás... estás proponiendo, no? De... solicitar un tiempo prudente. ¿Cuál... crees tú o cuál cree alguno de ustedes puede intervenir? Por supuesto que debería ser... eh... el... el... el tiempo prudente para tomar en cuenta esto como un requisito. Señor presidente, yo consideraría que este requisito... fuera... cerca de un año. ¿Por qué? Porque... tomando como referencia... lo que... está pasando... ahorita para las elecciones... regionales y municipales... eh... partidos políticos y movimientos... como se pidió un tiempo... por ejemplo... creo que se cerró en... octubre o en septiembre... si no me parece... para que se puedan inscribir... los que van a ser candidatos... para las elecciones que se aproximan... eh... ahorita con la eliminación... de las primarias... pues prácticamente... se está ampliando y... no sé si ustedes... se han logrado percibir... pero yo ya percibí... que varios... varias personas... ya están siendo... prácticamente... están... siendo... transfugas... están cambiándose... en este lapso... que está haciendo... que ha hecho... el Congreso... con la eliminación... de las primarias... entonces... yo considero... un tiempo... prudente... máximo... de un año... o más... y que tenga vida... partidaria... activa... y otra cosa... también es... eh... no sé... si... tomando como referencia... en este... últimas... elecciones... generales... que... la cual... perdieron... su... inscripción... varios... partidos políticos... por qué no... aplicarlo... también... en elecciones... regionales... porque... para evitar... la cantidad... yo creo que... en partidos... y movimientos... políticos... sólo... sirven... unos... cuantos... y no... eh... una... cantidad... abrumadora... como... también... hubo en estas... elecciones... generales... eso es todo... presidente... muchas gracias... este... Carlos... Valera... eh... lo que... lo que... lo que... has mencionado... sobre... el... 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 hecho de... que... hay demasiados... eh... gran cantidad... de... 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 movimientos... regionales... este... también... eso... está acá... en el... en el... en el... proyecto de ley... en algún... en algún... lado... en alguna... página... eh... lo que nos propones... es... eh... le... 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 requisitos... más rigurosos... como... subir el... porcentaje... de firmas... que se necesitan... para la inscripción... solicitar... un... tiempo... prudente... y... una... una... vida... una... vida... partidaria... activa... alguno... más quisiera... digamos... proponer algo... en caso... de que tengamos... que... aprobar... esto... con alguna... modificación... podríamos... incluso... este... modificar... eh... el... 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 sentido... que muchos... han hablado... aquí... que... los... problemas... que... existen... no sólo... son... vienen... de... parte... de los... movimientos... regionales... sino... también... de los... partidos... nacionales... este... estos requisitos... que nos... estaba... planteando... Carlos... deberían... ser... solamente... para... eh... movimientos... regionales... o... en general... para todos... los... movimientos... y partidos... que tiene el... Perú... eh... parlamentario... Ausbel... Chavarri... tiene... la palabra... Perfecto... porque... intermedio... señor presidente... de la... comisión... de la... Constitución... eh... si bien... es cierto... según... lo que es el... informe del... jurado... nacional... de elecciones... eh... a septiembre... de este... año... nos mencionan... que... diez partidos... de alcance... nacional... y ciento... sesenta... y un... movimientos... regionales... cuentan... lo que es... como... la institución... vigente... no... un registro... de organizaciones... políticas... y... por ende... habilitada... ¿no?... para participar... en las elecciones... regionales... y municipales... del próximo... año... entonces... eh... de acuerdo... ¿no?... eh... si... los movimientos... regionales... logran pasar... o superar... lo que es la valla... el ocho por ciento... de votos... que exigen... que exigen... ¿no?... la... 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 electoral... ya... entonces... con todos... esos partidos... esos movimientos... regionales... que logren pasar... ese ocho por ciento... que se surgiera... ¿no?... en la valla... eh... desde ahí... eh... reforzar... a esos partidos... ¿no?... eh... porque significa... que estos partidos... que han pasado la valla... son los partidos... que... verdaderamente... ¿no?... tienen una representación... regional... entonces... a partir de ahí... trabajar... en su fortalecimiento... porque los movimientos... regionales... hay que verlos... como partidos... regionales... ¿no?... en sí... más no como movimientos... y deben ser... parte... en sí... de la... institucionalidad... que necesita... el país... asimismo... eh... como mencionó... el... el... parlamentario... también... tienen que presentar... una serie de requisitos... los candidatos... tanto... a gobernador... regional... a la... provincial... y... distrital... por ejemplo... eh... dentro de los requisitos... que se lo puede presentar... o que el candidato presente... es... eh... la participación activa... de... dicho movimiento... al cual... eh... va a presentar... se va a postular... también... lo que tiene que ser... lo que son... sus antecedentes... en lo que son... en la vida política... y... en todo caso... también... lo que muestra... ¿no?... eh... lo que es... eh... lo que concierne... a... su... historia... ¿no?... en sí... eh... antecedentes... que anteriormente ha tenido... y... sobre todo... lo que... concierne... en aras... de la... gobernabilidad... en aras... hay marcas de la paz... como... en el país... en el interior... tanto... en las... en las...ojandose.... regiones... es que... se... deben... fortalecer... esos... movimientos... regionales... siempre... cuando... superen... la valla electoral... ¿no?... ¿no?... modelos 100%? Gracias... a Ozbel... Chavarri... Pero... está... esta... este... fortalecimiento... que mencionas... ¿quién lo... tendría... a cargo? Es decir... eh... a... cargo... de... ¿quién tendría... que estar... el apoyo, de dónde tendría que venir, de qué fuentes, el apoyo hacia estas, para fortalecer las instituciones como movimiento regional. ¿Quién tendría que hacer ese filtro? Estamos hablando de la OMP, ¿a eso te refieres? ¿Al Jurado Nacional de Elecciones o al JNE? Claro, ¿no? Como organismos, ellos independientes de las elecciones, tienen que ver ellos en primera instancia, pero también el Estado, ¿no? Tiene que permitir lo que es fortalecer el acceso a partidos políticos y movimientos regionales. ¿Esta información sería impartida por las municipalidades, entonces? Por el, claro, las municipalidades. Todo tiene que ser descentralizado, no centralizado. Disculpa, ¿puedes repetir eso? ¿Descentralizado? Sí, claro, todo tiene que ser descentralizado, ¿no? Lo que son las coordinaciones, y no solo centrarse en uno solo, o dirigir, sino que cada localidad manifieste o tenga, ¿no?, los criterios que se pueden elegir verdaderamente quiénes son los representantes de cada movimiento regional o partido nacional. Correcto. Bueno, ¿alguien más desea intervenir para dar a conocer alguna propuesta por si se desea hacer alguna modificación al proyecto de ley? Deben saber que las propuestas de modificación que se hacen, pues, tienen que tener sustento, tienen que estar apegados a la realidad, y no olvidar que no deberían generar algún tipo de gasto por parte del Estado. Es un proyecto de ley que nosotros los parlamentarios no tenemos iniciativa de gasto. Así que espero escuchar su intervención, por favor. La parlamentaria Nicole Soriano Soto, ¿tiene alguna opinión? ¿Tiene alguna sugerencia? Bueno, yo creo que sí, sí es necesario una especie de filtro que se le tiene que aplicar a los movimientos regionales respecto a la vía partidaria que sostienen. ¿Por qué? Porque justamente, ¿no?, el proyecto de ley menciona que estos movimientos regionales cuentan, tienen una característica de temporalidad. Si observamos los requisitos que se requieren para la inscripción tanto de los partidos políticos como de los movimientos regionales o las alianzas a nivel local, vemos obviamente que hay diferencias sin grandes porque obviamente los partidos políticos requieren más, necesitan, ahí está, bueno, requieren cumplir más requisitos que a partir de los, a diferencia de estos dos. Creo que había planteado anteriormente una pregunta respecto a que si es que los partidos, estos tres movimientos, estos tres centers deben cumplir los mismos requisitos y, bueno, en ese aspecto yo considero que no. ¿Por qué? Porque obviamente no es lo que se está buscando, al menos con los movimientos regionales, esa mayor participación y los partidos políticos de una u otra manera para su inscripción necesitan, pues, de un grado de mayor formalidad, vamos a decirlo así. Porque al final nos hemos dado cuenta con varios casos que se han pasado que agregar más requisitos, pues, no soluciona, no ayuda a una solución. Y esto nada más, saliendo del tema de manera momentánea, tiene que ver, por ejemplo, para la elección de congresistas. Por ejemplo, hay algunos, para la elección de congresistas pues los requisitos son mínimos. Sin embargo, muchos a veces no cumplen estos requisitos e inclusive hay, ¿cómo se llama? Discusiones en la doctrina donde mencionan que, ¿por qué no? Donde mencionan que deberían inclusive, pues, agregar algunos requisitos tradicionales. Sin embargo, si no se cumple lo mínimo, tampoco se va a cumplir lo máximo. En este sentido, creo que también aplica acá. Correcto. Entonces, lo que nos está planteando la parlamentaria Nicole Soto es que deberían haber filtros, si bien es cierto, pero tendría que ser, pues, en la magnitud que corresponde, ¿no? A cada ente, sea a las alianzas, a los movimientos regionales, a los partidos nacionales. Y que el añadir más requisitos en realidad no se soluciona. Entonces, ¿de qué otra manera podríamos nosotros enfrentar este problema que es real y que a su vez, pues, también termina afectándonos a la comunidad, al fin y al cabo, ¿no? A nuestra vida política. ¿Alguno de ustedes desea intervenir, desea, digamos, hablar o manifestar su opinión acerca de los requisitos o las propuestas que han presentado anteriormente nuestros compañeros parlamentarios? Pueden intervenir. Este es el momento de dar a conocer su opinión. Nuestra vicepresidenta y secretaria aquí, Silvana Villanueva, está apuntando todas las sugerencias de modificaciones que están planteando ustedes en caso de que se tenga que hacer una votación para aprobar el proyecto de ley con modificatoria. Parlamentaria joven Diana Hernández, ¿desea tomar la palabra? ¿Desea intervenir? Este es el momento para hacerlo. Sí, buenas tardes. Con respecto al punto que estamos tratando, definitivamente, desde mi punto de vista, considero que es más correcta una fiscalización más estricta para el cumplimiento y si se detecta algún hecho que incurra en un fraude o algún tema de incumplimiento de las leyes, porque las leyes sí están dadas, las normas están dadas, el jurado nacional definitivamente trata de realizar este seguimiento. Sin embargo, no tienen el personal suficiente como para lograr aquellos objetivos que ellos se plantean. Entonces, uno de los problemas es eso. Entonces, mi sugerencia va más que todo por la capacidad de capacitar a la gente que está a cargo de la fiscalización de los partidos nacionales, movimientos regionales o alianzas, tanto por parte del Jurado Nacional de Elecciones como de la OMP, que son los encargados, en la parte de la OMP, son los encargados de revisar la información financiera, básicamente, y en el Jurado Nacional de Elecciones ver el tema de los estatutos y la formación de los partidos. Esa es mi opinión. Muchas gracias, parlamentaria Diana Hernández. ¿Alguien más desea intervenir ahora? Acabamos de escuchar las palabras de nuestra compañera parlamentaria Diana Hernández, y lo que nos menciona es algo también bastante interesante, el hecho de que hay bastantes leyes, hay bastantes normas que se hacen, pero lo que se requiere es fiscalizar, hacer que haya personas que hagan cumplir esas leyes, esos requisitos. Entonces, incluso está proponiendo cosas específicas como que las capacitaciones vengan de parte de entidades como el Jurado Nacional de Elecciones y la OMP, de acuerdo a los estatutos que estos tienen para aprobar los procedimientos que se llevan a cabo en temas electorales. Ahora, esta es una muy buena propuesta, ¿no?, porque se ajusta a la realidad y es bastante específica. Quisiera seguir preguntando alguna alternativa a alguien que desea manifestar lo contrario, una opinión en contra de esto, alguien que cree, alguien que sigue cayendo, que de todas maneras, este proyecto se debe dar por no aprobado. Quiero escucharlos, por favor. ¿Devi Nilsson desea intervenir? ¿Tal vez? Ahora es el momento. ¿Hola? Ahí está. Estimados colegas parlamentarios jóvenes, tal como se está planteando, ¿no? En realidad, esto requiere de un análisis, uno también, viendo también las falencias que tienen los movimientos regionales y como también los partidos de alcance nacional, ¿no? Si bien es cierto, como anteriormente estaba mencionando, que los partidos nacionales no vienen cumpliendo, haciendo incidencia política o formando, ¿no? Simplemente también aparecen y después tienden a desaparecer. Ese mismo problema sucede con los movimientos regionales, ¿no? No hay vida partidaria o simplemente tal como lo plantea, ¿no? Pero para ello, si nosotros queremos fortalecer a esos partidos regionales, ya lo mencionó también el colega parlamentario, que se debería, ¿no? Primero, de repente, tratar de ser, podría decir, selectivos en ese aspecto, porque hay algunos movimientos regionales, sí, que merecen tal quizás desaparecer, ¿no? Porque no vienen haciendo incidencia política o vida partidaria. Solamente aparecen para las elecciones y nada más, ¿no? Entonces, a los partidos y a movimientos regionales, sí, que vienen cumpliendo, ¿no? Que tienen bases sólidas, ¿no? Que tienen un ideario. A ellos sí se debería fortalecer, ¿no? Porque eso va a hacer que se, a través de ellos, se vayan formando nuevos líderes, se vayan formando, fortaleciendo, de una y otra forma, la democracia, también discutiendo, de repente, la situación social actual de la región, de acuerdo a sus necesidades, ¿no? Entonces, si vamos a fortalecer, sería de esa forma. Porque si no, tampoco estaría bien, ¿no? Seguir apoyando a los partidos, haciendo que esos partidos regionales sigan perdurando, pero están inscritos nada más, no tienen, no aparecen en la sociedad. Claro, gracias. No tienen, este, una vida política activa, ¿no? Solamente aparecen en las, cuando hay una elección o una campaña. Entiendo el punto. Este, nuestra vicepresidente y secretaria nos va a hacer un pequeño resumen, de hasta dónde nosotros hemos avanzado en cuanto a las propuestas que ustedes nos están planteando y nos va a decir si son, este, o qué tan específicas o qué tan ambiguas son las propuestas que estamos planteando. Yo les pediría, más bien, que a la hora de dar sus propuestas sean bastante concisos y que digan, pues, el paso a paso de qué acciones concretas deberían tomar para que la redacción de la modificatoria se pueda hacer de una forma más eficiente. Le cedo la palabra a Silvana. Gracias, Hans. Bueno, buenas tardes con todos los parlamentarios presentes. Lo que he podido escuchar de todos ustedes es algo muy repetitivo, es fortalecer el tema de los movimientos regionales. algo en lo que ustedes están coincidiendo es justamente en esta idea de que se fortalezca a través de, brindándoles apoyo y de esa manera, este, brindándoles, o sea, el apoyo para que se puedan formar y puedan subsistir con el tiempo, porque en realidad lo que se busca es que justamente representen a esas minorías, a esas, a las personas que más necesitan esa representación y también, este, cómo es que, he podido ver también el tema de cómo es que ha surgido esta preocupación por la fiscalización que ustedes, este, creen que se debe de dar más a seguido lo que ustedes creen que se puede, este, complementar con tal vez un presupuesto para más personas, para más personal, para que se puede llegar a hacer la fiscalización y de esa manera se pueda vigilar el cumplimiento de los reglamentos, los estatutos que pueda tener, este, a través de lo que vendrían a ser los organismos como el Jurado Nacional de Elecciones y la OMP, ¿no? Eso es lo que he podido rescatar de las participaciones. Creo que se podría implementar el tema de fortalecer a los movimientos regionales y en tanto el tema de fiscalización creo que es un tema que podría estar equiparado, pero tal vez para otro tema, otro proyecto de ley. Solamente, este, específicamente que hable sobre la fiscalización de lo que vendría a ser, este, los movimientos regionales en todo caso. Gracias. Muy bien, y gracias compañera parlamentaria Silvana. Si bien es cierto, lo que está en discusión es si se va a eliminar o no, si vamos a aprobar o no este proyecto, este proyecto de ley que busca la eliminación de los movimientos regionales debido a los problemas que ya se ha sustentado en el documento. Sin embargo, nosotros ahora podríamos tomar una decisión y hacer simplemente no aprobar el proyecto de ley por las razones que ustedes bien lo han venido manifestando, ¿no? Porque están en contra, porque esto podría significar también privar la libertad de elección a los, este, a los pobladores, a los miembros de las comunidades de las regiones. También podría ser, también podría significar, digamos, este, sacar del juego a los movimientos regionales debido a que representan una competencia, más bien para los, este, partidos nacionales, ¿no? También podría significar que, eh, que no se está, eh, realmente atacando el problema de fondo que es el problema de representatividad y que, tanto la desconfianza del, del pueblo en las instituciones y en sus, en sus movimientos regionales y en los movimientos, en la política en general, se da no solo por los movimientos regionales, sino también por que los partidos nacionales no están haciendo bien su trabajo, ¿no? Porque esa poca legitimidad que tienen, eh, en, lo han demostrado en las, en, en las últimas elecciones que hemos tenido, se deben justamente a eso, pues, ¿no? Porque por el trabajo que están llevando a cabo, tanto los movimientos regionales como los movimientos, como los partidos nacionales, el problema este. Está ahí. Ahora, nosotros podríamos simplemente, como estamos discutiendo el artículo 35, en donde habla acerca del derecho que, que tienen las personas para participar en, en, en agrupaciones políticas, ¿no? Que los ciudadanos pueden crecer su derecho individualmente a través de las organizaciones políticas, eh, o partidos o alianzas conforme a la ley. Este, entonces, ya que estamos discutiendo este punto, nosotros podríamos, este, simplemente no hacer nada y eliminar, decirle no a este proyecto, o podríamos plantear una modificatoria para, eh, acaparar, que la solución, eh, para acaparar el debate en términos de que la solución se pueda dar tanto para los, este, para los, eh, movimientos regionales como también para los partidos nacionales. Aquí, eh, el, el, señor Alexander Díaz Vázquez desea intervenir, está pidiendo la palabra, así que le vamos a dar. Tiene usted la palabra. Sí, señor presidente. Bueno, a mí, bueno, yo, yo propondría que en las, en los movimientos regionales se debería de haber mayor fiscalización en la junta directiva. Quienes lo representan al al movimiento regional. Un ejemplo. Es un ejemplo. Hay muchas personas en movimientos regionales que tienes, que tienen actos de delito de corrupción, actos de delito de corrupción, y entre otros. O sentencias ya, o sentencias ya aún más graves. Y bueno, yo diría que debía de haber una mayor fiscalización para que así pueda la elegir la ciudad, ciudadanía a unos buenos representantes para su región. Y, y lo otro sería que bueno, en los movimientos regionales y así también en los partidos políticos, debe de haber un mayor número de representantes juveniles, porque a veces los movimientos regionales, los partidos políticos, no dan casi esa facilidad a la juventud de poder representar a su, a su provincia, a su región. Y bueno, creo que se debía de haber un más o menos un 20% de, más o menos un 20% de, más o menos un 20% de juventud participando en partidos, en movimientos regionales y partidos políticos. Muchas gracias. Gracias, Henry Alexander, por la intervención. ¿Alguien más que desea hacer uso de la palabra? ¿Alguien más que desea hacer el uso de esta palabra? Mira, muchas de las propuestas que ustedes están manifestando son bastante buenas en el sentido de, de las intenciones que se tienen, ¿no? De mayor fiscalización, de reforzar, de fomentar y esto. Este, pero luego venimos a lo que, al hecho de que las leyes existen y este, y el problema justamente es el, la falta de fiscalización, pues, ¿no? Aquí lo que estamos tocando en este, en este debate, en esta comisión, lo que estamos tocando es un tema constitucional, es decir, la constitución, que es la carta magna, es la, la ley, eh, de, en el que el Perú sustenta sus otras leyes, eh, está, eh, se está planeando hacer una modificación, es decir, una modificación de raíz que elimina totalmente a las, a los movimientos regionales, ¿no? Lo cual, esta ley de ser aprobada, pues, tendría una, este, eh, tendría una fundamentación sobre las otras leyes, como son, pues, este, la ley de elecciones municipales, la ley de organizaciones políticas, que son leyes que tienen sus propios, este, criterios y tienen sus propios, este, mandatos, ya, pero lo que estamos discutiendo ahora es un tema constitucional, es decir, si vamos a arrancar de raíz el hecho de que se prohíban, de que no se permitan y se eliminan los movimientos regionales. Si nosotros hacemos eso, si de la noche a la mañana nosotros eliminaríamos los movimientos regionales, estaríamos dejando, eh, libres, eh, el acceso para que los movimientos nacionales, para que los partidos nacionales puedan intervenir ahí, y al mismo tiempo estaríamos privándole de la capacidad de, de representación, del derecho de representación que tienen muchas personas, ¿no? A pesar de todos los problemas que puede significar tener movimientos regionales que no están organizados, que no tienen, eh, mayor, eh, representación, ni que muchos de ellos son un vientre de alquiler, eh, si nos damos cuenta, estos problemas que se mencionan en el, en el proyecto de ley, no son problemas simplemente de los movimientos regionales. Por ejemplo, eh, aquí en, en, en una de las páginas, en la página número, en la página número 5, ¿no? Hay muchos de los términos que, que se señalan, pues, ¿no? Que, que los, este, que los partidos nacionales, eh, se... son dueños de estas franquicias. ¿Qué es una franquicia? Una franquicia es, pues, una especie de empresa que tiene sus sedes, sus pequeñas empresas en diferentes sedes, ¿no? Pero que todo al fin y al cabo obedece a una misma sola, a una misma sola empresa, ¿no? Un mismo solo núcleo, ¿no? Muchos de los partidos, muchos de los movimientos regionales, eh, este, se ven que actúan como franquicias porque le pertenecen a un líder, ¿no? A un dueño. Sin embargo, este problema no solamente es, eh, responsabilidad de los movimientos regionales, porque estos problemas también los vemos en los movimientos, en los partidos nacionales, también los vemos ahí, también vemos partidos nacionales que ya llevan años entre nosotros, pero que aún así funciona como vientres de alquiler, como cualquier persona que no ha estado militando en esa, en esa, este, en ese movimiento o en ese, en ese partido, eh, puede simplemente ir, conversar con el dueño, todos sabemos y todos conocemos muchos ejemplos de dueños de partidos aquí en el Perú, eh, simplemente ir y por algún tipo de beneficio, o sea, eh, apoyo a la, a la candidatura nacional o, eh, pues, un monto para comprar una candidatura al Congreso, también funcionan como franquicias, ¿no? El alto personalismo, ¿no? Hoy en día tenemos partidos nacionales, ya estamos hablando de que los problemas acá, los problemas que nos menciona este documento no solo le corresponden o no solo son responsabilidad de los movimientos regionales, sino también de los partidos nacionales, porque el alto personalismo, hoy en día tenemos partidos que en lugar de representar a el Perú o a su gente o a una ideología, pues, representan a una persona, ¿no? Con sus iniciales en el logo incluso, con el, pues, privándonos de esa representatividad que este documento tanto cuestiona, ¿no? La, este, ¿cómo se llama? Las, eh, las fuentes privadas de, de, para apoyar económicamente a los partidos, la, los niveles muy bajos de democracia interna, incluso hay, eh, este, casos de las, en las últimas elecciones que se hizo, ¿no? No hubo, eh, mayor democracia interna en el hecho de simplemente presentar una lista y que no haya más discusión en el tema porque el dueño del partido ya tenía planes para postular, cosas así, ¿no? Eh, todos estos problemas yo en realidad, eh, tanto la vulnerabilidad como la corrupción, el privilegio, intereses específicos, eh, como se llama, eh, la comercialización de candidaturas, todos estos, todos estos problemas, como lo mencionaba ya antes, un, a, algún compañero, eh, son problemas que no solo forman parte de los movimientos regionales, sino también de los partidos nacionales. Si este proyecto de ley, en mi opinión, fuera más objetivo, en realidad, para eliminar todos estos problemas, habría que eliminar también a los partidos nacionales, porque estos problemas también se ven reflejados en ellos, no solo es culpa de los movimientos regionales. ¿Qué opinan ustedes acerca de eso? Muchos de ustedes han manifestado su, eh, punto de eh, su opinión para no aprobar esto. Algunos de ustedes también han manifestado algunas alternativas, pero tratándose de un, de un proyecto de ley que busca una, una modificación en la constitución, es decir, la carta magna, la ley más importante del Perú, este, ¿será necesario hacer estas modificaciones o tendría que dejárselo a estas leyes que son, eh, eh, estas leyes, eh, que son mucho más específicas como la ley de elecciones municipales o la ley de organizaciones políticas? ¿Qué opinan ustedes, compañeros? Quiero escucharlos, por favor. Parlamentario Henry Alexander, tiene la mano levantada, ¿desea intervenir? A algunos de ustedes desea intervenir, puede hacerlo en este momento, de lo contrario, eh, podríamos ya pasar, creo yo, a la, sí, Henry Alexander, ¿deseas intervenir? Tal vez, Nicole Soto. Me podrías repetir de nuevo la, la pregunta, como estoy con el, con la señal un poco mal, no lo, no lo puedo escuchar bien. Claro, no, simplemente estaba mencionándoles que, eh, ahora estamos discutiendo la aprobación de una modificatoria constitucional, de una ley, de un proyecto de ley que busca una reforma constitucional, es decir, la carta magna, la ley más importante del Perú, desde donde las cuales, las demás leyes, se basan para poder tener legitimidad, no hay fundamento a la hora de ser promulgadas. Por eso, les, les pregunto a ustedes, ¿será necesario aprobar esta ley con alguna modificatoria, o simplemente se cierran a la idea de hacerlo, y dejar ese trabajo de las, de la, del fomento y el fortalecimiento, o de los filtros, a leyes mucho más específicas, como la ley de organizaciones municipales, eh, la ley de elecciones municipales, o la ley de organizaciones políticas, ¿qué piensan ustedes? En parlamentaria, Nicole Solano, Sosoriano Soto, perdón, tiene la palabra. Bueno, eh, en primer lugar, eh, no me encuentro a favor de la, de la, de este proyecto de ley, y como usted lo había mencionado, muy, a realizar un cambio en la constitución, trae un efecto en cadena, ¿por qué? Porque todas las leyes que tienen menor jerarquía que la constitución, pues tendrían que estar acorde a la misma, y en caso de que se elimine, pues, los movimientos regionales tendrían que haber cambios abismales en las demás leyes. Ahora, si es que eliminamos a los movimientos regionales, inclusive a las alianzas dentro de la constitución, se estaría, pues, eliminando también, eh, ¿cómo se llama? Google, perdón, eliminando, no, se estaría vulnerando esta, como se llama, libertad de la persona, para poder participar, y al mismo tiempo se elimina a, de alguna u otra manera, las voces de aquellas personas que efectivamente sí quieren participar. Yo considero que, eh, no se debería realizar este cambio, y a su vez se debería, pues, especificar con mayor claridad y, en las leyes, eh, de menor jerarquía. Por tanto, eh, por tanto, eh, no sé, se tendría que ver en, 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 en las demás leyes, pues, la, su fiscalización, sus requisitos de inscripción, ¿no? Eh, depende, pues, de, que esté acorde, obviamente, con la realidad, y al mismo tiempo, pues, que se puedan cumplir también. Porque había, porque reitero, al hablar de una reforma constitucional, no es hablar de cualquier cosa. Estamos hablando, pues, de la norma que tiene mayor jerarquía, en la cual, obviamente, ¿no?, trae repercusiones bien grandes. Y, como lo habías mencionado en su momento, los motivos que se presentan, pues, en este proyecto de ley, no es que solo lo tengan los, eh, movimientos regionales, o, como se llama, o las alianzas. Al contrario, también lo presentan los partidos nacionales. Grados de, eh, como se llama, casos de corrupción. ¿No hemos visto acaso casos de corrupción en los partidos nacionales? Falta de representatividad. Esa falta de legitimidad. ¿Acaso también no hemos visto esa poca participación ciudadana, como se llaman las elecciones nacionales? Todos estos, todos estos problemas que se ven acá, también los tienen los partidos nacionales. Y eso hay que tener en cuenta. Si bien es cierto, eh, como se llama, de alguna u otra manera, pues, estos casos de corrupción que se pueden presentar a nivel, ¿cómo se llama? A nivel nacional, inclusive a nivel regional, sí fomentan, pues, este grado de desconfianza de la población, ¿no? Pero acá también viene, pues, este grado de fiscalización que se tendría que hacer. Ahora, hay algo que, por ejemplo, dentro del caso de fiscalización, si hablamos propiamente, propiamente del mismo. Eh, eh, habían mencionado anteriormente que, por ejemplo, no sé, las personas en sí que tengan, como se llama, una sentencia firme o condenatoria, no podrían participar. Bueno, así es correcto. Ahora, ¿qué pasaría con aquellas personas que están, como se llama, en un proceso? En este caso en particular, pues, yo creo que hay que agarrarlo con pinzas, ¿no? Porque también se podría haber una, no sé, algunos podrían argumentar, inclusive, una lesión a, ¿cómo se llamaba? Este derecho y principio de la presunción de inocencia. Y eso es todo, gracias. Gracias, parlamentaria Nicole Soriano. Este, veo que muchos han encendido sus cámaras, desean tomar la palabra para, eh, argumentar sus puntos. ¿Alguno desea intervenir? Parlamentario Ausbel, parlamentario Carlos. Ahora es el momento cuando pueden intervenir, ¿no? En mostrar, eh, argumentos, mostrar puntos de vista, tanto a favor o en contra, si se desea que se haga, a toda costa, aprobar esta ley con alguna modificatoria, o simplemente decirle no, y no aprobar el proyecto de ley. Ausbel, ¿deseas tomar la palabra? Sí, expresidente. Quería hacer su intermedio expresar, ¿no?, el rechazo a este proyecto de ley, eh, 599, presentado en el presente año, eh, debido a que los argumentos que menciona el congresista que presentó este proyecto de ley, no solamente abarca lo que son a movimientos regionales, sino también a partidos políticos nacionales. Si bien es cierto que menciona aquí que lo usan como un trampolín, tal, textualmente lo que menciona dentro de sus fundamentos, hay que mencionar también que dentro de los partidos políticos nacionales también son usados de la misma forma. Con respecto a otro argumento que tiene lo que son de corrupción, no solamente los partidos, eh, los movimientos regionales lo presentan, también los partidos políticos. Si nos basamos en la coyuntura actual que se vio, eh, vemos a presidentes o expresidentes que están implicados en casos de corrupción, algunos cumpliendo condena, otros exiliados, otros buscando lo que son su defensa, ¿no? Entonces, creo que llevar o eliminar esto sería un impuesto y generar más conflictos y fragmentar más a la población de lo que ya está en nuestro país. Entonces, lo que se busca es una unión, eh, buscar lo que son una alianza entre los diferentes grupos, eh, o movimientos regionales y fomentar más bien una alianza, ¿no? Por ejemplo, eh, en el caso que llegue lo que es un movimiento regional a ocupar un cargo del gobernador regional, eh, buscar una alianza con un partido político, también se tiene una solución. Pero, eh, en lo que concierne a la modificatoria, lo que es del artículo, creo que se debe mantener, ya que, como mencionó la parlamentaria, eh, implicaría lo que son, eh, bastante, ¿no? Ya que todo es una, como una cadena, una escala. Entonces, a modificar algo va a afectar lo que son otros estatutos, no lo que mencionan dentro de la Carta Magna de la Constitución Política. Entonces, en conclusión, eh, no se debe aprobar este proyecto de ley, ya que sería muy justo y sería fragmentar más a nuestro país. Gracias. Gracias, Ausel, por tu intervención. Eh, pues, fragmentar, generar conflicto y afectar los estatutos. Eh, por supuesto. Sería un, lo que se lograría, ¿no? Como ya mencionamos. Eh, parlamentar, eh, Cusco Valera, tiene la palabra. Señor presidente, respecto a la, a la pregunta, si consideramos que sería necesario hacerlo vía reforma constitucional, yo creo que sí, toda vez que si lo aprobaría, si le, si esta norma, si se aprueba mediante una ley, por un proyecto de ley, eh, una de las partes quizás pueda considerar como si estuviéramos atentando a derechos constitucionales de, 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 de ser elegidos libremente, y otros derechos que están concernientes en el capítulo 3, específicamente en los derechos políticos. Pero, también, en este caso, sería hacerle la reforma constitucional y también la reforma en la ley orgánica. Eso es todo, presidente. Muchas gracias, parlamentario Carlos Cusco Valera. Henry Alexander Díaz Vázquez, ¿deseas intervenir? ¿Quién es la palabra? Este, presidente. Bueno, mi, bueno, en mi opinión, les digo que el proyecto de ley no debe de ser aprobado, porque, uno, todos tenemos derecho, todos los partidos políticos o movimientos regionales tienen el derecho de poder participar en unas elecciones regionales, regionales, distritales y provinciales. Y, bueno, yo, bueno, digo que esa, yo digo que esa ley se modificaría, porque, en tanto, como ya lo estaba explicando, en su junta directiva, en su máximo representante de los, de los movimientos regionales, hay muchas personas que se ponen como, este, como, que son, a ver, ¿cómo te digo? Muchas personas que tienen actos de corrupción o actos de malvistación de gastos, actos de polución y entre otros delitos, o entre sentencias, por ejemplo, como violencia a la mujer o violencia sexual, que eso no debe de ser permitido de ninguna manera en ningún partido político, en ningún movimiento regional, ni otro por el estilo. Y, como en el segundo punto, se debe de haber mayor participación política de la juventud en los movimientos regionales, en los partidos políticos. ¿Por qué? Porque la juventud de ahora, como ya lo hemos visto en el año 2020, como el año del Bicentenario, como los jóvenes del Bicentenario, son buenos. Tenemos un gran talento, la juventud, para poder demostrarlo. Y debe de ser un 20% que la juventud esté candidateando y representando a niveles regionales, provinciales y visitales. Y eso es que todo movimiento regional debe acceder. Porque la juventud son el presente y el futuro del país. ¿Por qué? Muchas gracias, parlamentario Henry. Lo que nos mencionas es también valioso en el sentido de que es cierto que los jóvenes se involucran en política, así como nosotros lo estamos haciendo ahora. Obviamente, hay como planes y hay iniciativas que dicen, que dictan que los jóvenes, iniciativas como esta, como el Parlamento Joven, iniciativas que buscan las personas, los jóvenes, participar, involucrarse en política y todo eso. Sin embargo, estamos ahora hablando acerca de votar o no a favor de un proyecto de ley que busca modificar la Constitución. Es la ley más importante del Perú donde todas las demás leyes de menor jerarquía se están basando para llevar a cabo. Ya hay una ley, la ley de organizaciones políticas y la ley de elecciones municipales que son mucho más específicas, en donde en futuras ocasiones o incluso en el Congreso se podrían tratar y se podrían especificar. Ahora, ¿alguien más desea realizar alguna intervención, alguna valiosa intervención para pasar a... que nuestra vicepresidenta y secretaria Silvana Villanueva nos lea, digamos, los aportes y se lleve a cabo la votación de si o no se va a votar esta ley a favor, en contra o con modificatoria? ¿Alguien desea intervenir? Este es el último momento para que los que han participado, los que desean participar, pues lo hagan inmediatamente. Muy bien, de no haber mayor intención para continuar con el debate, vamos a proceder a pedir la participación de todos para realizar el voto. Ha concluido la intervención de los parlamentarios, ¿no? Tenemos por aquí a nuestra compañera Silvana que nos va a leer los aportes que muchos de nosotros, muchos de ustedes han dado, ¿no? Para realizar el voto, ¿no? En caso de que este proyecto de ley con modificatoria no se apruebe, o sea, ustedes pueden votar que no o que sí o abstenerse, si la mayoría decide que no se aprueba esta ley con modificatoria, pues, se deberá llevar a cabo la anulación de este proyecto de ley al archivamiento. Así que, tenemos las palabras de nuestra compañera Silvana. Bueno, lo que hemos podido recoger es lo siguiente, el cambio en este caso, el apoyo en fortalecer los movimientos regionales que superan la valla electoral. También se mencionó el fortalecer a los partidos políticos, dado que también se suelen ver estos casos en los partidos políticos. Se incidió en los temas de fiscalización en cuanto a que tienen que estar más preparados para dar cumplimiento respectivo en caso de incumplimiento o en todo caso de presupuesto bueno, hay un financiamiento dentro del presupuesto de los partidos electorales. también se habló en cuanto a que en los partidos también existen las alianzas entre tales, ¿no? Y la falta de legitimidad que suele haber también entre los partidos y los movimientos. Se habló también acerca de que con este proyecto se lastimaría el principio de inocencia dado que muchas personas se encuentran postulando a través de un partido de movimiento político con el cual muchas veces están siendo procesados, ¿no? Y también se habló acerca de que se está fragmentando el país y afectando los estatutos. Sin embargo, no se ha dado ni no me he podido verificar que se haya dado un comentario acerca de modificatorias a este proyecto lo que puedo percibir es una negativa a aprobar el proyecto en cuestión. Compañera Silvana, ha terminado su interés. Sí, no te escuché al final porque mi auricular está un poco pero sí, sí, eso ha sido toda mi intervención. Gracias. Gracias. Deme un segundo por favor para ordenar el procedimiento de votación. y por favor. Gracias. 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 En sus términos. Si ustedes están de acuerdo. O si están. En desacuerdo. Bueno. Secretaria técnico. Pase lista. Por favor. Señora Silvana. Sí. Sí. Bueno, vamos a pasar lista. Por favor, atentos. Bueno. Bueno, Carlos Cusco Valera. Presente. ¿Su voto es a favor o en contra? Mostré mi oposición al recorte de los derechos de participación democrática y mi voto es en contra. David Nilsson, Amasifuén y Suiza. Presente. ¿Su voto es a favor o en contra? En contra. Nicole Soriano Soto. Mi voto es en contra. Ausbel Alexander Chavarri Vázquez. Por la participación plena de la ciudadanía y cualquiera de los organismos, mi voto es en contra. Henry Alexander Díaz Vázquez. Sí, presente. Bueno, por un país con democracia y derecho a los movimientos regionales, mi voto es en contra. Bueno, ya dada la votación, han votado a favor cero parlamentarios, han votado en contra cuatro parlamentarios y, bueno, no hay ninguna abstención. Me corrijo, han votado en contra cinco parlamentarios y no hay ninguna abstención. Ha sido rechazado por unanimidad el dictamen de reforma constitucional que elimina a los movimientos regionales. En este caso, va a pasar a archivo. Muy bien, gracias compañera parlamentaria Silvana Villanueva Herrera. Como bien, ya hemos presenciado el rechazo de esta ley por unanimidad, a modo de cierre, pues no habiendo más puntos en la agenda, siendo las seis de la tarde con 38 minutos del día jueves 11 de noviembre del 2021, se levanta la sesión. Muchísimas gracias por su cooperación, por su opinión y ha sido un placer desempeñar esta labor parlamentaria con ustedes, queridos parlamentarios, colegas. Gracias.